Dizzy es una compañía que cuando le preguntas ¿Acaso no puedes destruir aún más tu universo en el cine? Medio que se lo toma como reto y te demuestra que su mayor rival no es Marvel sino el propio Dizzy. Malas decisiones, cambios de presidencia en Warner, conflictos con los actores y algunos escándalos de por medio son solo una de las muchas tragedias en su última cinematografía. Y esto nos deja con algo que, al menos para mí, será más que una anécdota. Materiales perdidos que no debieron perderse. A estas alturas asumo que todos en el canal somos experto en los media. Y si no es así no se me preocupen, hoy lo serán y si ya siguieron o son parte de la comunidad latina de los media, ya deben tener una maestría en el tema. En este video haremos un repaso del material que Dizzy prometió pero que por alguna razón nunca salió. Sin más, comencemos. Empezaremos con la más reciente adquisición de Dizzy en cuanto a los media se refiera. Y es que luego del fracaso de Justice League, la renuncia de Ben Affleck y su renuencia a volver como Batman, Dizzy intentó llenar este espacio con una mujer empoderada para intentar ser lo que Batman no pudo, la líder del Dizzy Universe. Es ahí que entra Batgirl y ya deben imaginarse por qué Dizzy la canceló a último minuto. Se comenta que esta película, sí, Batgirl era una película, se terminó pero en todas las proyecciones de testeo, la gente la tildó de mala. Ni la aparición del Batman de Michael Keaton ni el carisma de Brendan Fraser la salvó. Siendo este último el más afectado porque se enteró de la cancelación justo después de su cumpleaños y después de regresar a la actuación. Tanto director como actores no pudieron rescatar alguna copia de la cinta. Solo sabemos de su existencia por los posts de Instagram de los actores y captura subidas a internet durante el rodaje. El reinicio del Dizzy Universe fue el último clavo para su ataúd. Justice League no es la única cinta con un corte único. Luego del fracaso del Suicide Squad, el director de la cinta, David Ayer, en más de una ocasión aseguró que si la cinta no tuvo el rendimiento adecuado fue porque Dizzy se metió en su trabajo ya que él tenía una versión más esmerada de la película con plena participación del Joker de Yareleto de principio a fin. Prueba de ello fueron las imágenes que Ayer subió a sus redes sociales en los últimos años. Se sabe de su existencia gracias a lo que les comenté y porque un fan tuvo el honor de ver esta cinta por obra y gracia de Ayer. El usuario comentó que esta cinta tiene 13 minutos más de duración y una historia más loable que la original. Muchos fans intentaron que Dizzy consiga estrenar la película mediante campañas de Twitter tal y como pasó con el Snyder Cut cosa que nunca pasó y más ahora con el reinicio de Dizzy y porque Warner detestó el Snyder Cut. Los siguientes proyectos que mencionaré fueron cancelados luego de que Warner se fusione con Discovery. No encontré información exacta de si todos estos proyectos fueran exclusivos para HBO Max, aunque de serlo no creo que les haya rendido tan bien. En películas tenemos Scooby-Doo and Crypto, Static Shock, Supergirl, Wonder Twins y la versión afroamericana de Superman. En el caso de las series encontramos la secuela de la icónica serie animada de Batman de los 90, La Liga de la Justicia Oscura y una serie de Linterna Verde. Todos estos proyectos no pasaron del guión o de la selección del reparto y gracias al reinicio de Dizzy ahora serán mera anécdota, aunque aparentemente Frame Video rescatará la serie secuela de Batman. Historia larga resumida, así no más. Luego del fracaso de Superman 4, Dizzy estuvo desesperado por rescatar al Hombre de Acero en los 90. Es entonces que entrecena Tim Burton, a quien el estudio vio con buenos ojos para darle a Superman un aire más Darks. Y luego ellos se quejaban del Superman de Snyder. En fin, la hipotenusa. Para esta versión se contrató a Nicolas Cage para encarnar al último hijo de Krypton. Eventualmente, Wesley Strike y Dan Gilroy se encargarían del guión tomando en cuenta los borradores de Kevin Smith y Lorenzo de Bonaventura. Lamentablemente, y para sorpresa de nadie, Dizzy se autosaboteó debido a que empezó a notar que el costo de producción era superior a lo esperado. La versión de Burton se alejaba de lo que querían y también tenían miedo de que los fans no conecten con este Superman debido a su tono sombrío. Lo que pasó, pasó. La cinta fue enlatada y esto quedó como anécdota. Se sabe de su existencia gracias a videos y fotos de la producción, así como su guiño en la película de Flash. 10 años después de la primera cinta del DC Universe, cuesta creer cómo la idea original de este universo cayó a pedazos. Pues, para quienes lo olvidaron, se suponía que en la primera fase veríamos películas de Flash, Aquaman, Shazam, Justice League 2, Cyborg y la esperadísima Green Lantern Corps. Para no ser repetitivo, luego del fracaso de Justice League, se tuvo que posponer y reeditar el guión original de Flash. Justice League, Cyborg y Green Lantern Corps pasaron del guión al olvido y solo salieron ilesos Aquaman y Shazam. Asimismo, se suponía que íbamos a ver una secuela de Superman, una película de Batman en Arkham dirigida por Ben Affleck, una película de Deathstroke, una de Harley Quinn y el Joker, una cinta del Joker de Jared Leto, la injustamente cancelada Liga de la Justicia de Guillermo le ganó un Oscar a Disney del Toro, entre otros proyectos que merecen su propio video. Sabemos de su existencia por noticias, videos y demás cosas que DC solía hacer cuando creía que las cosas le saldrían bien. De estos proyectos solo tenemos suposiciones en la trama, guiones que o están enlatados o simplemente nunca se hicieron, logos, etc. Está de más decirles que todos estos proyectos formaban parte de una historia que supuestamente era la idea que tanto DC, Zack Snyder y demás personas tenían en un principio sobre este universo. Dicho de otra forma, el que hubiera pasado si DC triunfaba en el cine. Ahora esto es solo mera divagación. Y listo, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya encantado el video. Dejen un like y compártanlo con sus amigos. Un agradecimiento a la wiki de los media, las wikis de DC y demás personas que se encargaron de dejar vestigios sobre estos proyectos. En la descripción les dejaré los links de la información para que las revisen, además los invito a dejar en comentarios los temas que me faltaron. ¿Quién sabe? Capaz saben algo que muchos olvidamos. Yo, por ejemplo, había olvidado la cinta individual del Joker de Diarleto. Sin más que acotar, este fue su amigo San Leonardo, quien les dice nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!